Y en la vida interna de los partidos se despide el senador panista Ernesto Cordero después de que aprobaron la solicitud de licencia para poder contender por la presidencia nacional de su partido. Legisladores le aplaudieron y le desearon éxito en la contienda interna del blanqueazur. He tomado la determinación de participar en el proceso interno para la elección a la dirigencia nacional de mi partido. Quiero en compañía de los militantes del Partido Acción Nacional darle un rostro nuevo a nuestra institución política, ser ejemplo de rectitud, congruencia, honestidad y eficacia en el servicio público.